Hola mis cocineritos hermosos, como siempre es un gusto tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues hoy les voy a preparar unos rollitos de acelga con queso que quedan muy sabrosos y van a ver que es una delicia. Así que no se vayan, acompáñenme a ver los ingredientes. Aquí tengo hojas de acelga, miren yo le corté el tallo, nada más dejé la pura hoja y ya las tengo bien lavadas. 400 gramos de queso panela, también puedes utilizar queso fresco, 100 gramos de jamón de pavo, 5 jitomates, un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, también vamos a utilizar media cebolla rebanada, 2 chiles serranos, estos son opcionales, una cucharada de caldo de pollo en polvo y por último un poco de pimienta negra, sal la necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. En una sartén con un poco de agua vamos a agregar media cucharada de sal y aquí vamos a poner a cocer las acelgas. Las vamos a acomodar de forma que no se nos vayan a desbaratar al tiempo de retirarlas. Aquí las vamos a dejar hervir un poquito nada más en cuanto cambien de color y se suavicen un poco. Bueno, mientras se cocen las hojas de las acelgas vamos a moler el jitomate. Para eso le vamos a quitar el ombliguito y este lo vamos a desechar. A mí me gusta partir un poco el jitomate para ayudarle a la licuadora, miren, de esta forma. Nada más los voy a partir por mitad. También vamos a agregar el trozo de cebolla, los dos dientes de ajo, aquí vamos a agregar el caldo de pollo en polvo, un poco de sal y aproximadamente una taza y media de agua. Y ahora sí vamos a llevarlo a moler. En una cazuela con muy poquito aceite vamos a poner a dorar los chiles serranos y también la cebolla. Aquí le vamos a estar moviendo hasta que queden un poco doraditos. Bueno, ya que están listos vamos a agregar el jitomate que molimos. Vamos a mezclar un poco, aquí lo vamos a dejar que hierva suavecito unos 15 a 20 minutos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los rollitos. Vamos a agarrar la hoja y esta otra, como hoy están muy chicas las acelgas, por eso las voy a poner, así voy a juntar de a dos. Vamos a acomodar un poco de queso panela y jamón. Y ahora sí vamos a enrollarlo. Vamos a hacer esto primero el de los lados para que no se nos vaya a salir. Y enrollamos. Así vamos a hacer todos nuestros rollitos. Bueno, pues el caldillo ya está bien cocido, miren. Ya lo dejé hervir 15 minutos. Déjenme probar a ver qué tal está de sal. Para mí está muy bien. Ahora que ya está cocido, vamos a agregar los rollitos de acelga. Estos ya nada más los vamos a dejar que hiervan unos 5 minutitos a fuego bajo y ya está listo. Vean amigos, ¿a poco no se les antojan estos rollitos de acelga? Bien sabrosos, miren. A mí me encantan. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí estos rollitos me encantan. Y para las personas que están haciendo dieta, esta es una receta súper fácil. Mmm. Hoy les voy a preparar una receta deliciosa. Son unos chayotitos rellenos de jamón y queso que quedan sabrosísimos. Ya lo verán. Bueno, pues no se diga más y vámonos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar 2 chayotes, estos deben de estar pelados y cocidos, pero nos deben de quedar muy firmes. 6 jitomates, 2 chiles cascabel, 1 chile morita, 1 trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, un poco de jamón, 100 gramos de queso fresco, también puedes utilizar queso panela. 4 huevos, yo aquí ya los tengo separados, las claras de las yemas. Y por último, 1 taza de harina de trigo, sal, va a ser la necesaria. Bueno amigos, pues vamos a empezar a preparar. En una sartén con un poco de agua, vamos a agregar los jitomates. Los chiles cascabel, el chile morita, el trozo de cebolla y los 2 dientes de ajo. Y vamos a llevarlos a cocer. Enseguida vamos a partir el chayote. Esto lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer a lo largo. Y así vamos a hacer nuestros chayotitos rellenos. Ahora vamos a empezar a rellenarlos. Para eso vamos a utilizar el jamón, acomodamos una rebanada, una de queso, otra rebanada de jamón y lo cerramos de esta forma. Y así vamos a hacer todos nuestros chayotitos. Bueno, para no desperdiciar este jamón, lo podemos hacer con huevito y nos queda muy sabroso. Enseguida vamos a cubrir los chayotitos, miren, de esta forma. Y ahora vamos a quitar el exceso y esto lo vamos a hacer con todos los chayotes. Enseguida en un recipiente yo puse las claras y vamos a empezar a batir. Bueno, ya que está listo, le vamos a agregar las yemas y vamos a batir un poquito más. Le agregamos un poco de sal. Enseguida tenemos una sartén con lo suficiente de aceite. Vamos a meter los chayotes y enseguida los ponemos aquí en el aceite. Debe de estar bien caliente. Le vamos a poner un poco de aceite de esta forma para que no se nos vaya a caer el huevo al tiempo de voltear. Y ya que están listos, los vamos a retirar y los vamos a poner en una servilleta absorbente. Esto lo voy a dejar un poquito más. Enseguida en el vaso de la licuadora vamos a agregar todo lo que pusimos a cocer, que son los chiles, los jitomates, la cebolla y el ajo. Le vamos a agregar un poco del agua donde se cocieron y un poco de sal. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. En una sartén con una cucharada de aceite vamos a agregar un poco de cebolla. La vamos a dejar que se sofría muy bien. Enseguida vamos a agregar la salsita que preparamos. Vamos a probar de sal a ver qué tal está. Le falta muy poquita, pero recuerden que la sal es a su gusto. Ya nada más la vamos a dejar hervir unos dos minutitos a fuego bajo. Ya que soltó el hervor, ahora vamos a agregarle los chayotitos. Ya nada más la vamos a dejar que hiera un medio minutito y lo quitamos. Vean amigos, qué delicioso. Ahora vamos a partir. Vean qué rico, miren. Bueno amigos, pues yo estoy lista para probar estas delicias. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Estos chayotitos quedan muy sabrosos. Quedan deliciosos y son muy económicos y muy rendidores. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.